¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos al episodio número 104, en donde estamos platicando con uno de los integrantes de una banda llamada Habitantes del Cosmos. Y bueno, en esta ocasión nos da un poquito de pena que no estemos toda la banda completa, pero aquí está el vocalista también y vamos a representar de la mejor manera a la banda. Por supuesto, ¿cómo te encuentras en esta ocasión? Hola, saludos a todos. Acá muy contento de recibir la invitación a este podcast. La verdad es que cuando recibimos la invitación dijimos sí, me parece un proyecto bastante bueno el que esté tratando de dar visibilidad a los artistas y platicar un poquito porque a veces queremos conocer la otra faceta de los artistas, no solo escuchar su música, sino ver cómo son y cómo interactúan con la gente. Y pues la verdad, muy feliz de estar acá compartiendo con todos ustedes y pues gracias por la invitación. Ándale, perfecto. Pues aquí estamos por cualquier cosa también y la intención en realidad es esta parte que mencionabas, ¿no? No somos el podcast más popular ni el más famoso, pero en realidad es un medio más que diversifica pues esta cuestión del diálogo con los artistas y la intención es esa, ¿no? Conocerlos más allá de sus creaciones a través de sus palabras, evidentemente. Y bueno, en esta ocasión pues estamos con Jorge Villalobos y te quería preguntar ¿de dónde nace o de quién parte más bien esta cuestión de formar una banda? Porque en el episodio número 102 platicamos con los Pony York de San Cristóbal y bueno, pues al final resulta que de tantas personas que se integran, que se salen por diferentes motivos, etcétera, pues resulta que llegan a ser primos todos los que lo unen, ¿no? Y está súper padre esta cuestión de, bueno, estuve buscando con compañeros, con colegas, esta cuestión de poder crear música y resulta que pues al final de cuentas, pues entre familia pues se siente más la confianza, la creación y todo esto pues se lleva vaya de una manera pues más amena en el sentido de que pues tenemos la confianza de decirnos las cosas y de que sé que si le digo las cosas pues no se va a enojar o se va a ir a la mera hora, ¿no? O a decir pues sabes que el proyecto lo puedo soltar en cualquier momento porque pues puede que sí esté pero tal vez puedo perder mi compromiso, ¿no? Entonces, ¿de quién o cómo es que surge esta parte de poder hacer una banda y hacer que cohesionen, ¿no? Sí, claro. De hecho lo que dices es muy importante porque al menos los integrantes de la banda yo los siento como familia, ¿no? Aunque realmente no tenemos un lazo sanguíneo, pero yo siento esa confianza, ¿no? Que puedo expresarme con ellos y decir, oye, mira, pues esto quizás de esta manera o ellos expresar su idea sin esta lucha de egos, ¿no? Porque me dices qué hacer, ¿no? Y el otro dice, no, pues estamos cooperando por un bien común, ¿no? Pues esta idea nace realmente ya hace unos años cuando fue nuestro primer proyecto porque sufrió con un cambio repentino, ahora habitantes del cosmos. Es un proyecto que nació conforme se fue dando el tiempo de nuestro anterior proyecto que era Laberinto Sur. Y lo menciono porque realmente se lleva un espacio grande en mi corazón que fue mi primer banda, ¿no? Es curioso porque me llaman, ¿no? Es algo chistoso, ¿no? Que me llaman y me dicen, oye, es que estamos buscando un vocalista, ¿no? Para una banda. Y ya les digo, no, pues no, no conozco, ¿no? Y me dicen, no, tú, ya, bueno, no, no sabía, ¿no? ¿Qué onda? Y digo, no, pues sí, 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 pues ya estaba en ese tiempo en la orquesta Esperanza Azteca. Entonces estaba yo llevando canto de ese estilo, ¿no? Más clásico, ¿no? Pero dije, bueno, está, está, está bien. La razón por la que no dije, no, sí, 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 no. Pero dije, bueno, está, está excelente, ¿no? Entonces me hace esta idea, me integro a la banda y da la casualidad que era un amigo, Hammer, guitarrista, este, quien ya lo conocía desde la secundaria, ¿no? Entonces dije, ah, qué sorpresa no encontrarnos, ¿no? Y todo esto se fue dando así, fuimos evolucionando de tocar covers, empezamos a dar esa espinita de, pues también queremos componer, ¿no? Tenemos muchas ideas que expresar y empezamos a componer y fue como todo fue evolucionando hasta que ahora llegó el punto de Habitantes del Cosmos, ¿no? Que ya tenemos una identidad más definida, que siento que antes en Laberinto Sur, de hecho la definición que le dimos es porque estábamos como que en un laberinto, ¿no? Tratando de encontrarnos y esto de realzar el sur, ¿no? Del país, porque pues nos sentimos muy orgullosos de nuestras raíces, ¿no? Entonces cuando encontramos esto de decir, esto somos, esta canción es lo que define quizás lo colectivo de todos, dijimos, no, pues realmente tenemos que encontrar un nombre que se adecue a lo que estamos componiendo y queremos expresar. Entonces, ahí es donde nace Habitantes del Cosmos y la verdad yo estoy muy agradecido con todos mis compañeros y con todos los que han hecho posible este proyecto porque también hemos dependido de trabajo de prensa o de, ahorita nuestro productor, este, el Leap House Records, ¿no? Este, muy agradecido con Sergio, usted, pues todo eso que nos ha llevado hasta acá, pues ha sido un cúmulo de experiencias, de ideas, y de sentimientos que nos ha llevado hasta este entonces y queremos seguirle echando muchas ganas porque, pues es nuestro sueño y es a donde queremos llegar, entonces. Oye, se escucha bien interesante esta parte que mencionas porque, pues no solamente hablas de tus intenciones, ¿no? Y de tu motivación de poder estar, este, integrando una banda, ¿no? Sino que también lo que dices es, bueno, se acabó una banda, pero pues no por eso se cierra mi sueño, mi camino o esta onda de seguir, ¿no? Este, en la música, pero antes de continuar con las preguntas o con los puntos a abordar, este, ¿por qué no mencionas a cada integrante de la banda para mandarle un saludo también? Bueno, claro, pues un saludo, ¿no? Este, tenemos en la guitarra el maestro Hammer, es, este, ya estarán viendo, pues ya vamos a estar difundiendo, ¿no? Ya los, ya la han de conocer, ¿no? Hammer está en la guitarra, Romo, igual un maestro en el bajo y el otro maestro, mi, mi, mi gran hermano Néstor, que es en la batería, entonces los, los cuatro conformados habitantes del cosmos, que es voz, guitarra, bajo y batería y metemos, este, instrumentos extras en secuencias y, y todo el rollo, entonces esos somos el proyecto Habitantes y les mando un saludo. Eh, saludos. Oye, este, Jorge, ¿todos tuvieron una experiencia o una formación musical, así como tú, o vaya a estudiar aún música, o, o fue como de que, bueno, yo no estudio música, estudio, no sé, medicina, pero también me, me llama la atención? Ok, este, sí, pues de hecho, de profesión, Néstor es maestro, Hammer es psicólogo, Romo está en filosofía, yo también en psicología, entonces tenemos esta formación de otras carreras que también lo complementamos con la música, ¿no? Desde, fuimos músicos empíricos en un, en un inicio, ¿no? De, de aprender por, por experiencia, ¿no? Pero ahora yo estoy tomando el, el camino, ¿no? De, de ahora incursionar en, en, en lo profesional en la música, entonces estoy estudiando en este momento música y mis compañeros, pues como también tenemos cierta experiencia de los años que nos han dado, pues ahí nos vamos complementando entre todos y pues ayudando con la teoría que, que, que he estado aprendiendo por ahora, pues ya lo vamos metiendo hacia lo que es nuestro, nuestro, nuestra rama. Ok, eso está bien interesante porque, pues parten de diferentes, eh, pues caminos de, del conocimiento, ¿no? O sea, eso de mezclar filosofía con psicología y con educación, pues puede ser, este, súper padrísimo, ¿no? Y me imagino que, pues también por ahí van las composiciones y toda esta cuestión de, 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 de crear, ¿no? Al final de cuentas, pero antes de, de hablar de las composiciones y de crear las canciones, eh, ¿cómo es que nace el, el, el nombre de la banda? Claro, eh, esta, esta nueva, darle una nueva cara, ¿no? Al proyecto nació porque sentimos que el, el, el estilo al que estábamos tirando, decíamos, no, no nos representa este nombre, ¿sabes? Entonces, eh, cuando empezamos a analizar las canciones y composiciones decíamos, no, o sea, realmente queremos un nombre que le dé una cara y sea la esencia de nuestras composiciones y de nosotros, ¿no? Entonces, eh, de hecho fue un, un proceso algo larguito, ¿no? En el que nos reuníamos, ¿no? De, teníamos, este, reuniones ahí a puerta cerrada, ¿no? De, de, nos encerramos ahí en la oficina, poníamos el, 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 el cerebro a pensar y teníamos un, un pizarrón, ¿no? Y a ver, ¿qué, qué, qué, qué te nace, no? ¿Qué, qué te suena? Poníamos nuestras canciones y decíamos, bueno, suena mucho espacio, ¿no? Y decíamos, ok. Entonces decimos, bueno, ¿cómo, cómo complementamos esta parte, no? Y llega la idea, ¿no? Habitantes del cosmos, ¿no? Y dijimos, pues sí, realmente es, es, es una manera de, de estar en comunión con todos porque todos somos habitantes del cosmos, ¿no? Y de hecho incluso nuestros seguidores o que nos escuchan son habitantes del cosmos, entonces nosotros decimos habitantes, ¿no? Nos refirimos como, ¿qué, qué son habitantes, no? Y tal, eh, porque somos habitantes de un todo, ¿no? Entonces cuando empezamos a, a pensar en eso y, y los, los sonidos ahí medio psicodélicos, espaciales y, y de hecho tenemos una canción que se llama Cosmonauta, entonces dijimos, pues sí, realmente nos identificamos con esto, es algo de nuestra esencia, nuestras composiciones, todas las experiencias que nos han llevado hasta acá cohesionan, ¿no? En este, en este nombre, entonces dijimos, va, fue un proceso largo y, y, y difícil, pero llegamos hasta una, crear una identidad y, pues, en eso, en eso se basó. Fíjate que esa parte de, de, que comentas que la lluvia de ideas y ponerlo en el pizarrón se me hace muy, muy de método, está padrísimo porque, pues al final de cuentas llegas a, a una conclusión, a un, a un título, al nombre de la banda, en el que, pues, sientes tú esta parte de, pues, de decir, bueno, ya llegamos, después de ver todo el panorama de propuestas que teníamos, queríamos, este, queda una y es la que más le gusta a todos, a todos los integrantes en, en esta parte, pero, este, haciendo otro paréntesis, pues sí, ya lo mencionaba, este, Jorge, pues Sergio de Hostel, también fue quien nos recomendó y nos invitó también a, a, a entrevistar a habitantes del Cosmos y, bueno, pues, muchísimas gracias por esa, por esa recomendación y saludos a Sergio de Hostel, que aquí tenemos la playerita, este, y bueno, vamos a continuar con esta parte de, de la coordinación, que fue, de la coordinación de horarios, ¿no?, de, de, de poder decir, bueno, somos una banda, no sé, de seis a siete, ¿no?, y después somos, este, profesores, psicólogos, este, y todo eso, ¿no?, ¿cómo es que, que llegan a, a coordinar? Porque me imagino que es un reto, ¿no?, creo, creo que en cualquier momento cuando una banda no tiene la posibilidad, eh, de ser 24-7, que, pues también aquí en Chiapas es muy difícil decir que un músico, un artista puede ser 24-7, este, pues tienes que conseguir otros, otros caminos, ¿no?, para poder sustentarte económicamente, este, y pues también los equipos cuestan, las guitarras, las cuerdas, etcétera, entonces, pues también hay que invertirle, ¿no?, y, y no, y no es como que podamos decir, bueno, pues me voy a aventar una gira, ¿no?, este, un mes, un año, este, y pues me voy a ir a México, ¿no?, este, sin haber tenido, por ejemplo, un ahorro o al menos haber invertido, este, en decir, bueno, pues vamos a ir a tal lado si ya tenemos para la gasolina o para los boletos de avión y todo eso, ¿no?, y pues es parte del crecimiento de cualquier banda, me imagino, este, esta cosa, a menos que, pues ya tengan, este, pues no sé, el sustento económico para decir, bueno, pues vamos a darle desde cero y nos vamos de giras, este, a todos lados, y me imagino que también esas partes son las que te motivan, ¿no?, porque creo que cuando no tiene uno todo a la mano, lo tiene que conseguir y tiene que buscar, pues esa fuerza y esa motivación para poder agarrarlo, ¿no?, en este sentido, ¿cómo es que coordinan ustedes sus horarios para trabajar, para crear, para ensayar, ¿cómo es que llegan a eso? Claro, es, es un tema bastante también complicado el, 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 porque pues a fin de cuentas somos cuatro personas que es un mundo diferente, ¿no?, y lograr coordinar los ensayos, composiciones, tocadas o cualquier otro tema que salga relacionado a la banda siempre es un, es un tema, ¿no?, pero hemos, hemos tenido esto de, de bueno, son cosas que se tienen que hacer sí o sí, ¿no?, entonces no podemos posponerlas por, por falta, ¿no?, a veces, pues toca, ¿no?, alguien se tiene que encargar exclusivamente de eso, dice que igual y no todos, pero saben que tenemos el apoyo moral, ¿no?, de, de los demás integrantes, entonces hemos asumido ciertos roles, ¿no?, en, en, en los que, ok, tal vez no pueden estar todos en este, en este, en este momento, pero es, es algo que va a ayudar a, a, a crecer, entonces, bueno, te toca rifártela a ti, ¿no?, o a ti, y a, y a, y a, y a, o dos o tres, o ya vemos cómo estamos haciendo, ¿no?, en cuestión de ensayos, pues hemos, eh, batallado, sí, un poquito, ¿no?, el, 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 el hecho de, 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 tal cual, ¿no?, pero hemos tratado de decir, bueno, el ensayo es, es básico en, en cualquier músico, ¿no?, entonces esta forma de ensayar cada quien en sus casas, ¿no?, decir, practicar y, y pulir su técnica o quizás técnicas diferentes que cada uno tiene en su instrumento, hacerlo por separado y ya posteriormente en los ensayos, pues ir a, a juntar todo y ver qué cosas nuevas salen porque ya son cuatro cabezas, son diferentes a, a una, ¿no?, entonces estos temas siempre han, han tenido su, su dificultad en cuanto a cómo coordinar, pero siempre nos los hemos arreglado y, pues hasta ahorita ha sido así y claro que tenemos en mente entrar de lleno, ¿no?, el, el poder, el, el sueño, creo, de, de todo músico decir, bueno, soy solo música, ¿no?, entonces me levanto y ahora sí desayuno como y cena música, ¿no?, entonces tenemos ese, ese, ese sueño, ¿no?, de entregarnos totalmente y cosas muy chidas van a salir de ahí, por ahora nos ha tocado ahí batallarle, pero pues yo sé que vamos a, a dar ese paso. Exacto, sí, este, a eso iba que, pues es un punto o un paso a, a realizar, ¿no?, esta cuestión de poder tener o poder decir, bueno, vamos a destinarle más tiempo a esto porque se puede en, en ese sentido de, de las posibilidades y me imagino que ha de ser todo un reto y no sé, quizá en algún momento si estuvieran los demás también lo compartirían o, o lo mencionarían, si sí o no, pero me imagino que también en cierto modo, pues debe de ser un poco difícil, ¿no?, este, decir, bueno, pues me toca ensayar solito y a cada quien desde su, desde su trinchera, desde su espacio, su casa donde ensayen, este, decir, bueno, pues va, voy a ensayar ahorita, pulo mi técnica, pero quizá, y le encuentro un detalle, ¿no?, a esta parte y digo, ah, pues vagamos la propuesta, ¿no?, y son cosas que todavía tienen que llegar a, a compartirse en el momento que, que, que se van a reunir, ¿no?, porque me imagino que, que también te pueden, se pueden mandar un, un audio, ¿no?, oye, grabé esto y mira cómo se escucha, mándenme este, esta cuestión, en ese sentido, ¿cómo te lo puedo preguntar?, al momento de realizar las grabaciones, ¿de qué manera es el compromiso, o cómo es que, que se coordinan, es como de, vamos a hacerlo en tal plazo, o vamos a programarlo, no sé, miren, saben que ya tengo las, el espacio para grabar, hay que aprovechar este fin de semana, o es, lo programemos, tratemos de hacer lo posible para que de aquí a un mes tengamos esa posibilidad de, de grabar, o de ensayar, ¿cómo es que llega a eso? Sí, cuando tenemos el proceso de grabación, generalmente lo, lo, lo programamos, ¿no?, porque primero sí tenemos que tener 100% pulida la canción, ¿no?, porque al momento de llegar a, al estudio, pues es acoplarse al metrónomo, acoplarse a, primero hacer las maquetas, ¿no?, y después, aunque realmente siempre en las grabaciones sale algo nuevo, ¿no?, aunque nosotros decimos, bueno, ya está la, la, la canción al 100%, siempre al momento de grabar llegas y, ay, ¿cómo se escucharía esto, no?, y creo que es parte del proceso creativo, ¿no?, de, de, de la música, pero siempre tratamos de programar, decir, ok, bueno, ya tenemos la canción tal, eh, ya tenemos, pues también los recursos y, y todo, todo disponible, ¿no?, entonces vamos a programarlo de tal semana, eh, de tal día a tal día, ¿no?, porque ahorita que estamos grabando con, con Sergio, con Live Half Records, eh, generalmente lo hacemos un día a un, un instrumento, otro día a otro y así, ¿por qué?, porque... A pesar de que están juntos ahí. Sí, claro, sí, claro, porque aparte de, como somos músicos, al momento del que está ejecutando uno, dices, ok, oye, y si puedes esto, ¿no?, y si esto tal vez, ¿no?, y aparte de, de la compañía, ¿no?, que tenemos y la, la conexión que tenemos entre los cuatro como músicos, pues siempre salen cosas nuevas y, y, y este proceso de, ok, ya grabé, se me puede ocurrir otra cosa, ¿no?, en, en, en el, en el, en el lapso que me toca grabar a mí, ¿no?, entonces estamos trabajando de esa manera y creo que es, es, ha ayudado bastante a nuestra creatividad porque al momento de, de grabar han surgido nuevas cosas que, que nos ha gustado mucho, entonces ese es nuestro, nuestro método, ¿no?, programar, eh, grabar y a pesar de eso seguir pensando cómo mejorar la canción, siempre. Ok, perfecto, eso está muy interesante y me gustaría también caer en el punto de, del momento de las presentaciones, de los conciertos, eh, vi por ahí que se habían presentado en Cintalapa, en otros espacios también, eh, ¿cómo, cómo es esa situación? Porque puede que también consigan ustedes sus propios conciertos y también que los inviten en esa cuestión, en ambas situaciones, ¿cómo lo valoran? Porque, pues, me imagino, no sé, etcétera, cualquier festival, cualquier, este, espacio, te dice, oye, mira, tengo para el siguiente sábado un espacio, ¿no?, y independientemente de su agenda o de lo que tengan que hacer ese día, ¿cómo lo valoran? Este, ¿responde solo a una persona a partir de eso o se lleva a votación, a, a, a esta consulta, ¿cómo es? Sí, claro, eh, pues, de hecho, en, en cada una de las presentaciones siempre tenemos que estar de acuerdo todos, ¿no?, el, 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 al momento el, el, quien se encarga, ¿no?, de redes sociales es, dice, ok, tenemos tal invitación, ¿no?, están disponibles, ¿no?, y siempre en función de decir, bueno, en, 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 la, la música es un, es un camino que tiene que, si lo ves así, sacrificios, ¿no?, muchos lo, lo toman así, aunque realmente cuando te apasiona no lo tomas tanto así, ¿no?, que sí toca, ha tocado muchas veces decir, bueno, no voy a poder estar con mi familia en esta fecha porque tengo un evento, ¿no?, el famoso, ¿no?, de no puedo, tengo evento, ¿no?, no puedo, tengo ensayo, y en todo el mundo creativo y en, y en muchas otras profesiones también, ¿no?, pero nos toca muchas veces perdernos fiestas familiares o compromisos, es decir, porque tenemos este, este evento, entonces nos llega la invitación, decimos, bueno, ¿qué posibilidad hay?, no, no, pues es que yo tengo esto tal, pero creo que lo puedo mover, ¿no?, y siempre en pro de decir queremos estar compartiendo porque siempre el escenario nos llena mucho, es de que nos, nos, nos estamos instalando, nos estamos preparando, vemos a la gente, siempre es, es un, es un impulso que nosotros sentimos, decir, vamos a darlo todo porque ya estamos acá, queremos compartir con ustedes y siempre nos llevamos sorpresas muy, muy bonitas, ¿no?, el momento cuando alguien se acerca y te pide una foto o te dice, oye, me gustó mucho, ¿no?, o sea, tuvo eso de decir, bueno, me voy a acercar y decir, oye, me encantó esto o tal, o te pido una foto o quizás un, fírmame esto, ¿no?, es, es, es un momento que nos llevamos en el corazón y siempre te, te motiva demasiado, entonces cuando recibimos esa invitación, eso llega a nuestra, a nuestra mente, es decir, vamos a compartir nuevamente estas experiencias, entonces decimos, tenemos que, tenemos que estar ahí, ¿no?, siempre motivándonos, entonces de esa manera decidimos estar, ¿no?, y casi siempre estamos y, y, y siempre, de hecho, siempre que hay eventos tratamos de estar bastante con tiempo de antelación, ¿no?, porque siempre surgen cosas, ¿no?, y a veces somos la banda que está ahí y ellos, ¿qué?, no, pues son la banda, ¿no?, y ya llegaron, ya, ¿no?, pues ahí están esperando, ¿no?, que, que, que surgen, ¿no?, para darle ese compromiso. Fíjate que esta parte está bien interesante porque lo que interpreto, más bien lo que entiendo, pues es esta cuestión que, que toda banda, al menos para mí, desde mi perspectiva, debería de tener, ¿no?, esta cuestión que dices de la motivación, de que no es un sacrificio, sino más bien es una oportunidad, porque al final de cuentas, si eso es lo que quieres, pues cada momento que te surja para tocar, para presentarte, pues es un momento propicio para, para, para aprovechar, ¿no?, este, y en esa parte, digamos, han tenido que decirle que no a una fecha por alguna agenda personal o, bueno, déjalo personal, o sea, porque definitivamente no se puede, este, ¿ha pasado esta situación? Sí, claro, pues siempre se presentan motivos, ¿no?, de fuerza mayor que, que, pues a veces no, no puedes, ¿no?, y, y toca, ¿no?, decir, bueno, pues con el dolor de mi corazón, pues yo hubiera, me hubiera encantado compartir esta fecha, pero, pues realmente no se pudo, ¿no?, entonces es, es difícil, pero sí aceptar, ¿no?, que, que, que hay momentos así y, y que, como bien dices, ¿no?, no se siente como un sacrificio cuando realmente es, es, es meterle a tu proyecto y cuando estás enamorado de lo que haces y, y de todo lo que has construido y todos los momentos especiales, realmente es, es decir, ¿no?, o sea, no estoy sacrificando nada, sino simplemente estoy invirtiéndole y estoy haciendo lo que me apasiona y lo que amo y que, de menos que, que tengo un, una ganancia en, 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 en lo monetario, en lo, en lo, incluso espiritual, ¿no?, si, si crees en esto de, de esta conexión de cuando amas lo que haces, no lo sientes como, como trabajo, ¿no?, entonces es, 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 es muy especial todo eso, siempre, siempre lo he, lo he dicho así. Sí, y cuando les toca decir esta parte de, bueno, de decir que no, de no poder, más bien, este, se lamentan o dan carpetazo y dicen a lo que sigue o se quedan así como de que, ay, es que, ¿cómo es posible que no pudimos?, o, ¿cómo, cómo es ese espíritu de, de la banda? Ok, bueno, sí, sí, este, cada vez que, que nos ha tocado rechazar quizás algún, bueno, rechazar, sino simplemente decir, ¿sabes?, no puedo, ¿no?, o sea, siempre el sentimiento de, de querer, ¿no?, porque, claro que queremos compartir en el escenario o, o otros temas, ¿no?, de quizás difusión, entrevistas o de colaboraciones o algo así, eh, claro que nos, nos, nos afecta, ¿no?, pero entendemos que es así, ¿no?, siempre, siempre se va a presentar, entonces, aunque tenemos el sentimiento de, de, de haber querido estar ahí, decimos, bueno, es, ay, es así, la vida es así, no, no puedo controlar, ¿no?, entonces, ¿por qué debo de, de centrarme en eso que no puedo controlar, sino darle a lo siguiente, claro que con la siguiente más motivación y decir, vamos centrándole, ¿no?, entonces, este sentido de, de, de seguir adelante. Ok, perfecto, eso me parece bien interesante y en esta cuestión de las creaciones, eh, en, en ese momento me imagino que cada quien también aporta su granito de arena, este, y dice, pues yo en la batería le voy a poner esta parte de mí, porque, pues, me imagino que por aquí combina y todo esto, pero, eh, también, me imagino que también, eh, traspasa o transversa esta parte de la formación, este, profesional, ¿no?, me imagino que quizás, no sé, desde algún punto de vista psicológico, dicen, ay, pues, esta, esta, estas palabras o este tema de la canción, o estas melodías, pues, te hacen sentir cierta sensación, ¿utilizan o aprovechan esa parte de su, de su perspectiva profesional también a la hora de crear? Sí, claro, este, de hecho, varias de nuestras canciones tienen, tienen eso lo que somos, ¿no?, este, metemos muchos temas, en un inicio metíamos temas sociales, ¿no?, ahora, es, abordamos desde la filosofía y la psicología, ¿no?, entonces, tienen temas muy, muy, muy diversos que abordamos desde claramente una preparación, ¿no?, y el, 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 esto del estudio y siempre recabar la manera más efectiva, ¿no?, y siempre desde donde estamos sintiendo, hablar desde donde estamos y a quienes queremos conectar, entonces, sí tiene mucho, mucho que ver, realmente, la preparación que tenemos en nuestras letras y en nuestras vivencias. Ok, y ahora, haciendo una pregunta, este, un poco más personal en este sentido, bueno, más directa, más bien, este, a ti que te toca ser el vocalista, ¿sientes esa presión de ser el frontman o es como que, bueno, la energía en realidad se dispersa entre todos porque hasta el baterista tiene, no sé, un espacio para el solo y se la rifa y todo el mundo le aplaude y el guitarrista también y el bajista y tú, o, o sí sientes como esa, esa presión o esa necesidad más bien de, de estar enfrente y decir, bueno, pues, hay que dar, este, la imagen y, pues, hay que mover los brazos, gritar, gesticular, ¿cómo es eso? Sí, claro, pues, es, es curioso que lo preguntes porque yo, yo, en un inicio tenía esto de, 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 de ya estoy frente y a veces tocaba, pues, terminar de arreglar cables, ¿no? De que, bueno, esto, tal, y, pues, yo estaba, ¿no? Así, dado la vuelta y en el momento en el que yo sabía que tenía que darme la vuelta a saludar y, y empezar esta interacción con el público, para mí era como, este, este del corazón a mí, ¿no? Pero siempre he tenido el momento en que empiezo el show, o sea, eso se disipa, ¿no? Se disipa y dices, estoy acá porque me la estoy pasando, genial, ¿no? O sea, quiero expresar todo esto que son nuestras canciones porque en un momento salieron de nosotros, ¿no? Entonces, ahora quiero que la gente que nos está escuchando sienta eso que nosotros sentimos y, claro, que se reparten, ¿no? Sí, hay, hay cierta presión, ¿no? El, el, el momento en que, pues, estás tú frente a un micrófono, ¿no? Pero claro que entre todos tratamos de, 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 de dar el show, ¿no? Porque somos una banda, somos una banda y, de hecho, todos tratamos como de, 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 de expresar movimientos, ¿no? De, de, de ver que no estamos nada más ahí parados, ¿no? Porque siempre decimos eso, tenemos que expresar lo que estamos sintiendo, entonces ese es nuestro show, el repartir entre todos, pero claro que, pues, a veces toca alocarse, ¿no? Sí, 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 hay momentos en los que dices, bueno, tienes que expresar esta parte o simplemente lo estás sintiendo, ¿no? Dices, tengo muchas ganas de brincar o de saltar o, o de decir, oigan, canten conmigo, ¿no? Y esta parte es, 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 es bien importante y siempre lo hemos tratado de, de llevar de esa manera. Ok, y en esta parte ya hablando en los conciertos, en esta cuestión de las presentaciones, dirías que hay un momento, eh, que prefieres del concierto, quizá cuando ya estás instalándote, cuando están apenas empezando a calentar, este, los motores y todo eso, el final, a mitad del concierto, ¿qué, cómo, qué momento? Yo, yo me imagino que disfrutas todo, pero tú crees, tú debes de saber que también llegas en, a un pico, ¿no? Emocional en, en el concierto y, y cuál sería para ti ese, ese momento. Pues, esto de los shows es una montaña rusa, siempre, es, es, es como subirte a una montaña rusa, todo el tiempo estás con esa emoción, pero claro que hay momentos que dices, toca relajarse un poquito y luego toca subir, ¿no? En especial los, los momentos que tengo más grabados siempre, es ese momento en, entre, entre estar instalándome y dar el saludo, ¿no? Empezar el show, siempre estoy como de, ay, esta tensión, ¿no? Que, que es, de hecho alguien me dijo, ¿no? Cuando no sientas esa, esos nervios, retírate, ¿no? Porque, ¿a quién no le va a impresionar eso, no? El, el, el empezar el show. Eh, cuando estamos en, en el show disfruto demasiado cantar nuestras canciones, entonces también es, es un tema bastante relevante y el, el, el momento en el que terminas y alguien se acerca a decirte, oye, me encantó, oye, quiero una foto, ¿no? Con ustedes es, son de los momentos que siempre que, que, que vamos a algún show o alguna presentación estamos muy agradecidos, entonces esos son los momentos en que más dices, por esto lo estoy haciendo, ¿no? Porque siempre hay dudas, ¿no? Como artista tenemos el, realmente lo estoy haciendo bien, ¿no? Realmente vale la pena el, el, el esfuerzo que estoy haciendo porque hay muchos, hay muchos temas, ¿no? Que dices, quizás no soy tan bueno en, en lo que hago, ¿no? Pero cuando llegan esos momentos y dices, alguien está apreciando esto que salió de nosotros, lo estoy compartiendo y aparte tuvieron eso de, 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 quizás ellos tenían pena, ¿no? Al acercarse y decir, oye, me acerco a ti porque me encantó lo que estás haciendo, es, es, es mágico, simplemente no, no, no puedo describir de otra manera, entonces esos son los momentos más especiales que tenemos durante, durante el show, que claramente pues es todo, ¿no? Oye, fíjate que está bien interesante esto porque en algún momento, este, igual da la casualidad, este, o coincide más bien, que en algún momento con amigos, amistades de la, de la secundaria, pues queríamos como que ir por ahí, ¿no? Y, y creo que, no sé si vamos a coincidir, pero siento que al, al, al realizar la primer presentación es un momento también importante para, para tomar esa decisión, ¿no? Porque uno se da cuenta, ah, bueno, pues sí, la rifamos, o bueno, la cajeteamos y depende de nosotros tanto emocionalmente como, pues, te estás dando cuenta de la realidad que estás, de, de, de tu realidad, ¿no? Y dices, ok, pues no nos salió bien, quizá llegó una persona, dos personas al, al, al evento, a la cafetería, a donde estabas presentándote y, pues, te achicopalas, te sientes mal y de repente dicen, pues, ¿sabes qué? Creo que por ahí, ¿no? Y es como de que, oye, pues, apenas fue la primera presentación, no tenemos ni un seguidor y ya que llegue una persona, pues, es ganancia, ¿no? Pero, pues, también se enfrentan a ese, a esa parte del reto, ¿no? De, de quebrar o de romper esas expectativas y ser un poco más realista. En este sentido, ¿cómo lo viven ustedes? Pues, entendiendo, ¿no? Que es un proceso, es, es un proceso siempre, entender que no siempre íbamos a tener, quizás, el, el apoyo al inicio, ¿no? Cuando, cuando iniciamos igual, nuestra primera presentación fue un cúmulo de emociones que, que no sabíamos cómo, cómo sentirnos, ¿no? Porque precisamente, ¿no? Cuando eres una banda que nadie conoce y, y, y te presentas en un lugar y a veces no hay tanta difusión, ¿sabes? Entonces, nos toca, por nuestra parte, ¿no? Ver, decirle a amigos, ¿no? Oye, ve a verme, ¿no? Familiares y tal. Y, y tener ese apoyo es muy importante siempre al inicio, pero siempre te, te, eh, ahí empiezas a, a repasar, ¿no? ¿Qué puedo, qué puedo mejorar, no? Quizás en esta parte no, no lo hice tan bien o quizás podemos ir avanzando, ¿no? Pero siempre teniendo en mente que es un proceso, ¿no? Siempre vamos a ir mejorando, siempre vamos a tratar de, de, de ir un paso más allá. No somos los mismos que iniciamos en nuestra primera presentación y siempre estamos muy, muy enfocados en que vamos a mejorar, en que quizás no, en este momento no tenemos ese apoyo o, o, o esas mismas oportunidades, pero va a llegar porque tenemos esa disciplina de seguir, ¿no? De seguir avanzando, de seguir haciendo las cosas que se tienen que hacer y en un momento se va a presentar y siempre confiados en que estamos dando todo lo que somos y, y vamos a llegar a eso. Entonces, sí, es un momento decisivo las, las primeras presentaciones porque a veces sales con unas emociones quizás negativas, pero cuando sobrepasas eso y entiendes que, que tienes que seguir adelante es donde, pues, das un paso realmente. Eh, ya, me parece hasta un muy buen consejo ahí para quien quiere, este, iniciar su banda. No se achicopalen a la primera ni a la segunda, falta, falta camino en realidad, este, para poder valorar y decir, bueno, pues sí o pues no. Al final de cuentas, con un intento, creo que nadie a la primera lo saca. Entonces, pues, este, es romper esa barrera, ¿no? De, de la expectativa y de decir, ay, pues, ojalá y mi primer concierto sea súper perfecto, ¿no? Y todo eso. Este, ahora vamos a, a continuar, este, Jorge y pasemos a las preguntas finales. Eh, si tuviéramos que ponerle un color a la banda, ¿cuál sería el color distintivo? Ok, un color. O bueno, si hay bastantes, no sé. Sí, claro. Has visto esto, este acabado, ¿no? Tornasol. Ajá, sí. Eso es, eso es la banda. Porque hasta cuando te fijas en, en, en algo que tiene un acabado tornasol, es, o sea, ves colores, pero a la vez ves un trasfondo oscuro, ¿no? El esto de, que quizás nuestras letras son muy, muy intrusivas, ¿no? El, muy, en el terreno interior, este, ver, abordar todo eso y aceptarlo como un todo, ¿no? Estamos expresando, hay felicidad, ¿no? Pero también hay tristeza. Hay una sensación de extrema alegría, pero también hay depresión, ¿no? Visibilizar todos esos sentimientos y todo ese, ese caminar de, de las personas que, que, que van, que van apareciendo en nuestras vidas y van dejando muchas cosas, hacerlos ver en, en, en nuestros sonidos, en nuestras letras. Entonces, sería tornasol. Perfecto. Está, está genial. Y en esta parte de, si te pregunto si le pudieras poner una figura visual a la banda, ¿cuál sería un símbolo? ¿Puede ser un animal? Lo que sea. Más allá del color, como qué figura, qué logo, o sea, si yo me quisiera tatuar a los habitantes del cosmos, ¿qué, qué símbolo sería? Ok. Pues una galaxia. Una galaxia, perfecto. Una galaxia, perfecto. Bueno, me gustaría que estuvieran todos para que, ver si puede ser la pregunta, este, diferente, la respuesta diferente. Pero, ¿qué música, por ejemplo, a ti te inspira para poder crear? Bueno, a mí me inspira mucho, de hecho, entre los integrantes, tenemos, este, cierta afinidad en cuanto a gustos musicales. Muchas veces escuchando Porter, escuchando Porter nos motiva, ¿no? A seguir componiendo. Hay bandas también exageradas, ¿no? Como es soy apasionado a la música en cualquier género, ¿no? Siempre viendo con este ojo y este oído decir, ok, esto está demasiado excelente, ¿no? Tengo que tratar de expresar ese sentimiento y al momento de componer busco, entre todo el andamiaje de sonidos y, este, inspiraciones, siempre sale algo. Entonces, en lo personal, es toda la música, porque somos música. Perfecto. Eso está bien porque se enriquece uno también de la diversidad y, pues, sabes que, no sé, la nota o las notas que tienen ahí en su círculo de composición pueden servirte para generar otro ritmo, desde otro género, quizá. Y puedes decir, ah, bueno, pues tal vez el Fa7 lo ponemos antes del Do o lo ponemos después del Do y luego, no sé, cualquier otro acorde. Ahorita no voy a hablar de círculos. Y, bueno, continuamos. ¿Cuál podrías decir que es la diferencia o cómo han ido evolucionando, desarrollándose, desde el primer ensayo al último ensayo que han tenido? Ok. Pues, cuando recién empiezas, solo tocas, ¿no? Tocas y ahí vemos que sale, ¿no? Cuando empezamos, realmente era eso. Como empezamos con covers, era, pues, tú apréndetelo en tu casa y tú también. Y venimos y lo juntamos, ¿no? Y cuando llegamos, pues, realmente, iniciándonos este tema del metrónomo, se nos complicaba porque teníamos realmente poco tiempo, ¿no? Y empezamos a juntar, ¿no? Y empieza la batería, empieza el bajo, empieza la guitarra y, pues, a veces algo descuadrado, ¿no? Y dices, bueno, pues, seguimos, ¿no? Seguimos dándole, ¿no? La canción sigue avanzando. Pero poco a poco vas agarrando un sistema en el que dices, ok, hay cierto error acá, tenemos que corregirlo, ¿no? Porque si lo damos por hecho o nada más por sentado, que, bueno, un error, ¿no? Pero en la siguiente quizás no haya. Tenemos que enfocarnos en esos errores donde sentimos que no está cuadrando bien y decir, bueno, ok, acá tenemos que seguir. Cuando son en temas de composición, porque también tenemos ensayos donde se compone, porque a veces componemos entre guitarrista que es Hammer y yo, componemos, nos juntamos, componemos y luego lo enseñamos a la banda y ellos meten de su cosecha, ¿no? Romo dice, bueno, esta línea de abajo lo voy a meter acá o en esto le va a meter este ritmo, quizás este breakdown o cosas por el estilo en otra parte de la canción. Pero cuando tenemos ensayos de composición sí es como de que, bueno, venga, que salga, que salga, ¿no? Ahorita vemos, ahorita le damos forma porque siempre las ideas, si tratas de cacharla tal cual, a veces se te va. Me ha pasado que tengo una idea, ¿no? Y no la grabo y de pronto ya no sé cómo pasó, ¿no? Porque esto de fluir con tus composiciones es bien importante. El no solo basarte en la teoría, claro que tienes que darle un sustento teórico, ¿no? El ver por qué es así. Pero en el momento de querer componer, dices, esto es lo que yo tengo, ¿no? Que salga, ¿no? Y decir, ok, eso está genial, ¿no? Hay que adaptarlo, ver por qué es así y dónde puede entrar y encajar perfectamente en lo que queremos expresar. Entonces eso es la diferencia de nuestros ensayos que ya son un poco, ya bueno, bastante más organizados y tienen estructura. Creo que es muy importante como consejo siempre tener en cuenta los ensayos como eso. O sea, estás preparándote para enseñar tu arte, ¿no? Y tiene que ser lo más fiel a lo que suena en tu cabeza. Y siempre siguiendo una importancia de la ejecución, ¿no? Siempre tiene que ser lo más limpia y para que la audiencia diga, me encanta esto, ¿no? Y este sentido de profesionalismo. Ok, eso está bien interesante. Y ahora el punto penúltimo que tenemos, siempre le pongo recomendaciones, pero en general pues es un momento más bien libre en el que puedes soltar quizá otro consejo, otra experiencia, algo que no te pregunté y que tenías o que tienes más bien la intención de compartir. O podemos llevarlo a algo un poco más banal que puede ser la recomendación de una canción, una película, un libro, etcétera. Ok. Pues sí, bueno, tratando ahí de hilar, ¿no? Las cosas. Creo que sí se me haría importante enfatizar en la importancia del arte. De quizás, a veces muchas personas dicen, no, es que los artistas nacen, ¿no? También ya lo traen, ¿no? Y dices, el arte es sentimiento, es expresión, es una manera de ver el mundo que todos tienen diferente y en cierta forma se juntan, ¿no? Entonces tú puedes ver una pintura y dices, ok, puedes entender la intención del artista al plasmar eso y quizás otra persona vea algo diferente, pero siempre a sus experiencias y a lo que ha vivido le va a dar sentido. Entonces esta expresión siempre es muy importante y con la música es lo mismo, ¿no? Entonces sí me gustaría como que hacer la invitación, ¿no? A que hagan música. Hagan música, exprésense. Quizás dices, bueno, es que es mi primera canción y suena bastante mal, ¿no? Pero, o sea, te estás expresando, ¿no? Y no sabes lo que otra persona puede sentir escuchando eso que tú estás componiendo, escribiendo, tocando, ¿no? Entonces es una recomendación que a mí me ayudó mucho también porque yo tenía esto de que mi primera canción tiene que ser excelente, ¿no? No puedo sacar algo así como quizás estoy escribiendo y de hecho hay muchas canciones que no saqué, ¿no? O sea, canciones personales, pero ahí están, ¿no? Que me ayudaron a expresar lo que estaba sintiendo en ese momento. Quizás un momento de tristeza o de mucha felicidad o de intenso agradecimiento estoy expresando y es bien bonito cuando ya ves materializado todo eso y dices, qué excelente, ¿no? Entonces los invito a hacer música. Es un camino muy bonito siempre. Es algo extremadamente mágico. Háganle caso a Jorge. Y bueno, antes de finalizar el episodio, ¿cuáles son las redes sociales donde nos podemos enterar de toda la actividad de Habitantes del Cosmos? Ok, pues tenemos redes sociales, tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos TikTok, tenemos también canal de YouTube y Spotify y las demás plataformas nos pueden encontrar como Habitantes del Cosmos. Vamos ahí, de hecho, en todas nuestras redes sociales, síganos. Vamos a estar comunicando todos los proyectos que se vienen, las cosas que tenemos en puerta y vamos a interactuar también con ustedes, ¿no? Porque siempre es algo bonito. Entonces síganos por ahí, por ahí se van a estar enterando. Búsquennos como Habitantes del Cosmos en las redes sociales. TikTok también, vamos a estar subiendo más TikToks. Y pues nada, ahí nos pueden encontrar. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Jorge, y muchísimas gracias a las personas que llegan hasta este momento del episodio. Sigan a Habitantes del Cosmos, escuchen su música, la verdad está bien bonita, bien chida, bonito, de manera amable lo digo, pero en realidad sí está como para que te muevas la cabeza también y el sentimiento también, todo lo que hay acá. Pues conózcanlos, descúbranlos y apoyen sobre todo a los artistas locales, porque pues de un artista local se vuelve nacional, luego internacional y luego quizá inmortal. Entonces pues espero que sea ese también el camino de Habitantes del Cosmos y muchísimas gracias, Jorge. Gracias. No, pues gracias a ti y agradeciendo la invitación y síganos. Yeah.